Si no tienes cuidado y vas creciendo muy rápido, lo clásico es que se te rompa el equipo de finanzas. Inteligencia artificial, aprendizaje, razonamiento o autocorrección. ¿Qué utilizan? Al final mi compa es bien padre porque estás ayudando a la gente. Hay muchos startups que están como quien dice nadando desnudos porque por debajo no tienen un negocio tan robusto. Como sea, el servicio que prestó hoy no es el mismo servicio que va a prestar mañana porque las necesidades de mañana van a ser diferentes. Invertir muy fuerte en tecnología, en automatización. Durísimo en la junta porque de eso se trata, pero eso es lo que nos ayuda y lo que nos ha impulsado a seguir creciendo.